Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, personal del Centro de Salud Materno-Infantil de Salaberry fueron sometidos a un tamizaje. Además, fue vacunado. En coordinación con la Municipalidad de Salaberry, en este centro se realizaron tamizajes dirigidos a los actores sociales. Asimismo, el personal fue vacunado y pasó la prueba de descarte del VIH. Cuando tenemos actividades extramurales, siempre vamos con un actor social. Entonces, para nosotros es muy importante que ellos estén bien de salud. El día de hoy les hemos realizado su prueba rápida de COVID. Les hemos realizado también sus tamizajes de VIH. Este personal se encarga de monitorear a las personas de la tercera edad, discapacitados, a niños con anemia. Además de monitorear a la población para conocer su saturación de oxigenación, para detectar y tratar de manera oportuna a pacientes con COVID-19. El día martes tenemos la apertura que se va a hacer en el teatro para el inicio de lo que es la red de PAMAR a Machado. De la medición de oximetría a los pobladores, también son nuestros apoyos estos jóvenes, porque no contamos con el personal suficiente. Están yendo casa por casa, están explicándole a la población la importancia de la oximetría. Y cuando encuentran un paciente que esté desaturando inmediatamente, nos están comunicando para poder nosotros actuar en el momento. Y siendo, como usted conoce, nuestro objetivo es salvar vidas, dar atención de manera oportuna al paciente. Esta brigada está conformada por 31 profesionales, entre hombres y mujeres. Ellos pertenecen al programa PAMAR, META4 y Programas Sociales de la Municipalidad de Salaberry. Cabe señalar que si bien ha disminuido el número de fallecidos, piden no descuidar los protocolos sanitarios.